¿Ya está grabando ahí tú, Leticia? Grábale bien porque ves que hoy no vino la Marina para grabarnos. ¿Ya estoy? ¿Ya? ¿Qué tal, amigas? Soy yo nuevamente, su amiga y confidente, la enfermera Lulu. Y el día de hoy, pues nuevamente, como siempre, ya saben conmigo, innovando. Pero en este nuevo episodio de La Enfermera Lulu, les traigo una video reacción. Porque ya ven que el Mr. Doctor, el Dr. Vicky y la de esta, la Jacqueline, nada más que sus video reacciones, cacerías médicas. Ay, esas nadie las ve, ni están en el Blinx que le llaman. Yo, puro producto nacional. Pero la que más ganó fue la de la Rosa de Guadalupe. Ese es un clásico en las familias mexicanas. La verdad, yo creo que es un programa que sí te inculca, pues bastantes valores en la familia, te hace reflexionar. Y te invita, pues a que recapitules cada una de tus acciones en tu vida. Pero bueno, ya sin más preámbulo, veamos el capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pues el capítulo que ganó después de tantas votaciones, fue uno que se llama Las Aguas Locas. Para que ustedes también ahí en su casita, pues se lleven una bonita reflexión y lo implementen en sus hospitales. Pero bueno, vamos a darle clics aquí a la esta de la... Allá empezó. Desde el principio vemos que te transmite mucha paz. Estuvieron testigos en las vacaciones. Yo los hijos y familia Juanta y nos la pasamos chido. Así hay cuatro internos igual en el servicio de medicina interna. Estuvo poca abuela. Ay, qué palabras son estas. Bueno, también que esta nos dijo que nos iba a subir unos puntos si lo incluíamos en el plan. Y pues hay que incluirlo, ¿no? ¿Van a incluir a su maestro? ¿No? Hay igualito que los internos cuando invitan a la escrita. Sí, 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 nunca falta la interna mitotera. Así es igual a Jacqueline, que le gusta mucho allá andar armando las fiestas y emborrachar a todos. No, así igualita hay una interna en cada servicio. Etiqueta a tu interna, que es la más drogadicta y más borracha de tu hospital. Uy, miren. Muy educativa la Rosa de Guadalupe, para tus clases de geografía. ¿Qué pasó, pupilo? ¿Ya se crearon de resaques de las posadas? Uy, es igualito al interno, digo al interno. ¿Cuándo el reven de regreso a clases? Y obvio, usted está incluido en los planes. Ya puse el patio en mi casa. Nomás faltan las municiones para la batalla. Ay, es como el adscrito de la terapia intensiva que tiene tres esposas y que nunca tiene para pagar. Se le va toda su quincena con tantos hijos que tiene. No, 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 señor, ¿de qué? ¿En fiesta? No se vea el calabre por el chupe. Yo conozco algo que no puede salir para pegador y sin necesidad de gastar tanto. Ay, no, 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 no. ¿Qué se van a meter? Ya se acabó la clase, vámonos. Tengan mucho cuidado. No anden consumiendo cosas que no. ¡Las aguas locas! Ay, Dios bendito, las aguas... Esas mismas fueron las que prepararon los internos en su fiesta pasada cuando despidieron a sus MIP2, les digo. No, no, no. No más que ellos en el hospital no le llaman las aguas locas, le llaman el... ¿Cómo le es? ¡El Propofol! ¿Y este carafón que estaba en mi casa, profe? ¡Chale, profe! Con agua siempre nos vamos a oxidar. No, no tomas ansia, Nacho. Así te hablan en inglés. Ay, miren, van a hacer un tutorial. A ver. Leticia, pásame una pluma que vamos a apuntar algo. Apúntale. Ay, no, 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 no. ¿Cuánto alcohol? Le agregamos un poco de vainilla. Apúntale, Leticia. Acuérdate ahorita que salgamos del hospital, te compras dos botellitas de vainilla. ¿Y la crema de coco? Ay, muy buena. Es. Esa no te la compres, esa la tenemos ya nosotros. Es que fíjense que... Sí, o sea, yo no estoy diciendo que no te puedas tomar que una o dos copitas al día. Ven que dicen los internistas que te reduce el riesgo cardiovascular un poco de alcohol al día. Y fíjense, ahorita lo estoy aprovechando de apuntar porque vamos a hacerle también una fiesta a este, a Jovita, la de, ¿cómo se llama? La de pediatría. Es la enfermera más viejita, pobrecita. 35 años de labor intrahospitalaria y vive sola. Sus hijos la dejaron ahí sola. Entonces vamos a hacer un pequeño convivio. Y este bonito tutorial yo creo que me va a servir. Apúntale, Leticia, porque así vamos a ahorrar bastante. Más que nada con exceso. Ay, mira. Yo creo que aparte de horchata vamos a ponerle este... Par de mandarina para que le dé más el sabor agridulce. Ay, mira. Ay, bueno, para eso yo no voy a poder. Le voy a hablar a uno de los camilleros para que lo agite grandote. Porque a mí no, yo no aguanto, me va a salir una hernia. Yo solo hacemos uno o dos garrafones iguales. Sí. Y una bonita presionadita para que mis amigos... Ante todo, uno hay que encomendarse. Sobra, soña Nicanora, que no me falta. Ay, qué bonito nombre. Yo tenía una compañera en la toco que se llamaba Nicanora. Nomás que de cariño le gustaba que le dijera Nora. Cuando me hacía enojar yo le decía que era la Nica. Sí, y la mandaba para que hiciera el código de evacuaciones. Uy, ¿va qué le digo frío? Si vamos a calentar este sal en la miente. Aquí tengo alcohol bien bueno. De los tres cuatillas, bien corto. Ay, la Nicanora también que yo conocí era bien borracha. Ay, ya están bien borrachos ahí ahora. Ay, lo maquillamos. Ay, miren. Buenas noches. Ya llegó la escrita. Má, ¿qué hongo? ¿Qué haces en la caja tan temprano? Siempre regresas como en la suerte de la noche. Ay, esta es la típica interna. Ay, qué bonito gato. Yo me acuerdo que tenía también a mi gatito el Carmelo. Me lo atropellaron. Ay, no sé por qué se metían con mi gato. No les hacía nada. Me lo encontré ahí en el hospital. Pobre gatito. Estaba bien solito. No, este... Ven que luego los hospitales contratan muchos gatos. Y no hablo de los camilleros. Sino gatitos de estos chiquitos para que se coman a las ratas. Ay, me encontré al pobre del Carmelo. Era mi gatito. Nadie lo quería porque como tenía su pechito blanquito me lo discriminaban. Entonces que me lo llevo a mi casa. No, hombre, me lo alimentaba bien. Pero una desgraciada de mis vecinas que me lo mata. La boca ya me llegó en locas. Yo no voy a decir nada, pero quiero probar. Quiero sentir... Pobres criaturas. Me los andan emborrachando. Qué bueno, ¿eh? Como cuando los internos invitan a los estudiantes a las fiestas. Sí, sí, sí. Ay, no, 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 no. ¿Cómo va a ser posible eso? Ma. No, niño, no tomes de eso. Te vas a... ¿Qué haces? Tengo sed y quiero agua, pero no de mi agua. No, de esas no. Tengo manchada, vengo de una cascarita y tengo sed. Y no, y si te vuelvo a ver qué quieres de mi agua, vas a ver cómo te pongo. ¿Me oíste? Ay, qué víscola. Digo, tampoco lo va a emborrachar, pero pues que le haga su agua aparte. Muy bien por esta señorita. Muy mal por su oficio. La verdad, es más natural. Pásame mi coja. Ay, miren, sus suetercitos son como el mío igual de verde. Sí, la verdad. Bueno, Sachi y yo iniciamos un business que, uh, nos ha salido realmente generosos. Tanto que para festejar el 10 que nos acaba de poner, Nachi y yo invitamos a usar las locas en mi casa. Ay, miren, qué pudientes. Sí, uno calladito no puede andar. Aquí dice el daño que causan las aguas locas. Ay, niña, no se asagua a fiestas. Para que veas que no te cotorreo cuando te digo que los niños se pueden quedar ciegos. Pero no les estamos dando aguas locas con alcohol, chapa, brin. Fíjate. ¡Samaco cochino, qué estás haciendo! Toma. Es que me ganaba de la piscina. Ya se emborrachó. ¿Estás borracho? Santa madre del señor. Ay, yo no he tomado alcohol. Yo no he tomado el agua de bicheta de mi hermana. ¡Cállate, baboso, la van a descubrir! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿Este chabaco del demonio tomó alcohol? Ahora mismo te vas a ir a acostar para que se te baje esta borrachera. ¿Tan chiquitos y ya andan con estas drogadicciones? Sí, ma, pero el frujo abinito no se quiere levantar. Pues sigue bien crudo, ¿cómo? ¿Quieres que ir a la escuela? Parece interno. No le reterto a mi cabeza y tengo mucha sed. ¿Cómo no? Si bebiste esa alcohol ayer. Borracho. Solo tomé agua de horchata de la que hace Xochitl. ¡Cállate, baboso! Pues me la tomé toda. ¿Me vas a decir ahora mismo que le echaste esa agua de horchata? Se llama Propofol, no agua de horchata. No es que yo lo prepare, ya les dije. Ay, nada, ma, nada. No puede, no tenés nada. Si tu hermano se puso bien borracho. Mamá, mamá. ¿Le echaste esa alcohol a la agua de horchata? Mamá, ¿cómo crees? La siguiente vez que la hagas, voy a probar esa agua de horchata. Sí, pero no, yo me voy que tengo que llegar a la escuela, ¿eh? Espérate, Xochitl, espérate. ¿Qué es lo que se trae mi niña? Por favor, te pido que no ande metida en algo ilegal. Ay. Que no ande haciendo cosas. Yo lo mismo, cuando ya no encuentro cómo se ponga bien el paciente, igual me encuallé en la central de enfermería con mi virgencita porque luego no hay adscritos ni residentes, se van quién sabe a dónde. Yo también agarro mucho el nervio y ahí como que me relajo cuando me la invoco. Listo, doña Nicanora. Ay, méndiga Nicanora, pavosa. ¿Y pa' qué gastas tanto en la dinatería? Si yo también vendo alcohol. Pues sí, pero de ustedes alcohol adulterado. Sí. Sí, no, sí, mi alcohol no es del bueno, pero se sale igualito a los cinco. Ay, cuánta incongruencia en tu vida tú, Nicanora. Primero dijiste que sí era bueno y ahora que no. Yo sí. Bueno, la verdad, sí a veces somos las enfermeras. Si el alcohol a tus aguas te va a dejar más ganancias. La verdad, hay que economizar. ...más alcohol por menos precio. Eso sí. Sobre, doña Nicanora. Vemos una de esas, pero grande. Santo niño, Redentor. Los va a dejar ciegos. Pero ese sacó la... Ay, no, 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 no. Esa cosa parece recolección de orina de 24 horas. ¿Y por qué no? Si es lo que le hemos estado poniendo a las aguas de horchata. Alcohol. Pues sí, pero... Sí, pero no es lo mismo el alcohol de las torundas... ...que el alcohol del propofol. ¿Y? ¿Sabes qué? Mejor vete. ¡Vete! Sochi, abre tu propio negocio. No te dejes doblegar por el heteropatriarcado que le llaman. Eres una mujer independiente. Para que te compren agua. Eso es todo, Redentor. ¿Y les dijiste que chitón, verdad? Sí, todos saben que no pueden decir nada. Ay, se me imagina cuánto. Sí, te has ganado un vaso de agua gratis. Es un interno con los semestrosos. No solo es un vaso de agua gratis, sino que es uno por cada amigo que me entregas y me compre agua. Sí, eres a todo de arma, macho. Bueno, esa es una muy buena estrategia. Así le voy a hacer cuando venda mis catálogos. Por cada una que me traigan, le voy. ¿Ay, no te gustó o qué? Ay, yo creo que sí me sale. Así le voy a hacer. Sabe rara. Ay, ¿por qué? Pues hoy le puse un sabor especial. Algo para que sepa acá más rico. Es muy buen vendedor. He de aceptarlo. Hoy le puse alcohol adulterado. Al agua que le vendemos a los niños de acuerdo de la escuela. Ay, no le hagas, manita. Eso sí que está, pero sí bien grave. Esos niños se pueden quedar así. Se les va a desprender la retina. Ay, pues si no quieres, manita, ahora sí que tenemos que hacerlo correcto. Ven, yo te acompaño. Ven, te vas. Allá vas de rajona tú. Y Nacho y yo les vendemos aguas de horchata con alcohol. A unos niños afuera de su escuela primaria. Más grave es que Nacho. Hoy le puse alcohol adulterado. Y a las aguas otras que le venden a esos niños. Sí, el alcohol adulterado puede dejar ciego a quienes lo toman. Ciegos. Se le desprende la retina. Ay, no, 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 no. Por allá se puso bien bueno. De hecho, no sé qué le ven el Dr. Vicky a su serie. Sí, esta está re buena. Contrátame dos meses del blintu. Oye, tú, hijo del mal. Ay. ¿Por qué le estás vendiendo alcohol a los chamacos? Eso está muy mal. Usted no se meta a llorar. No, claro que me meto. ¿Por qué quieres arrastrar a mi hija la desgracia? Sí, la verdad. Uno hay que preocuparse. Ay, business, business. ¿Cómo se te pasa? Dale una cachetada. Como si estuvieras haciendo algo de provecho. Y lo único que estás haciendo es enveñanar a los niños. Sí, la verdad. Con esta porcaría. Eso, tíraselas. Así yo un día me hicieron enojar los residentes. Les eché sus soluciones al piso. Oigan, oigan, niños. ¿No ha venido un chavo a venderles agua de horchata? Es que se llama Propofol. Porque ya la directora nos convió comprarle. ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí, Emiliano se quedó ciego. Se le desprendió la retina. Santa madre del señor. Por tomar desagua. No, 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 no. ¿Qué? ¿No vieron los capítulos del chavo del ocho? ¡Sí, fue ese niño, mamá! ¡No, mi amor, no! ¿Tú no le vendiste tan con la dulce edad? Sí, tú nada más le vendiste del... Pues que sí es bueno. Por eso no hay que comprar... De patente, no de genéricos. Quisiste hacer ver, marita. Pero nunca te hice caso. Nunca debimos haber dicho caso al profesor Armando. Sobre las aguas locas. Ya para acusar al escrito. ¿Qué? 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 Tomada con nosotros, maestro Cervantes. Cállate, babosa. Lo van a correr. Y mucho menos que ese maestro tomara con usted. Ay, no, no, no. Esto no se va a quedar así. No, al rato también se van a quedar ciegos. Ay, no. Qué cosa tan fea. Licenciado, traigo a mi hija porque quiere presentar una denuncia. Adelante, por favor. Vengo a denunciar a Ignacio Méndez por venderles alcohol adulterado a unos niños afuera de su escuela. Ay, chismosa. ¿No podemos localizarlo? Sí, sí, sabemos dónde vive. ¡Eso! Me parte el alma verde aquí, encerrada en el tutelar. Todo por sus aguas de limón que parecen de Jamaica, pero son de tamarindo. Tengo que pagar por mis errores. Sí, la verdad. Estaba envenenando a esos niños con alcohol. Ay. Ay, hija. Qué bueno que no cacharon al chavo del ocho, si no también lo hubieran metido. Jennifer Natasha, si estás viendo este capítulo, velo completo para que tú reflexiones y escarmientes en cabeza ajena. Jennifer Natasha es mi hija de 16 años. Es como de su edad esta niña. Meses después, mira, qué rápido pasa. Eso, eso le hace falta a algunos. Unos meses en la correccional. Ay, qué alegría. No, pues a mí también ya me agarro el sentimiento. No, 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 no. Ay, no, no, no. Pero me siento bien, porque me di cuenta que estaba haciendo las cosas muy mal. Ay, qué bueno. Por eso de las aguas rocas. Ay, hasta yo siento el airecito. Ay, esta rosa blanca. No, no hay rosa blanca. Sí, te sientes en paz. Sí, la verdad. Le platiqué a la trabajadora social que estábamos invadiendo un terreno y que tenemos muchos problemas. Y ella me dijo que en la delegación nos pueden ayudar a tener nuestro propio terreno barato y a pagarlo a meses. ¿Con qué ojos, divino tuerto, si no tenemos nada de dinero? No, ¿con qué ojos, dónde que se quedaron ciegos todos los niños con tanto alcohol? También tú, babosa. ¿Cómo se te ocurre preguntar esas cosas? Las aguas locas. Que sirva para algo bueno. Aparte voy a seguir... Ay, es dinero, mala vida, niña. Qué malo. Pareces narcotraficante. Yo por eso ya pedí mi Infonavit, la verdad. Te quiero mucho. Después de haber dejado tantos niños ciegos, ¿verdad? Te quiero mucho a todos. Ay, ya cállate, ridícula. Los niños son los seres más vulnerables del mundo. Sí, pero bien aguantadores vieras a los de pediatría. Pero las personas nos encargamos de destruir esa inocencia. Un día a un interno se le cayó un no. Rebotó así como botella de Jumex contra la cabeza. No, hombre, por suerte aguantó bastante bien. Ay, qué bueno que clausuraron a la Nicanora. Mamás, papás, abuelos, tíos, por favor, se los pido, se los suplico. Cuiden muy bien a sus niños. Tense cuenta de qué es lo que consumen para que ninguno de ellos... Mucho ojo. ...algún daño grave al beber. Agua loca, la bebida de los pocos. Sí, y de los internos y de los residentes también. Ay, qué buen capítulo, la verdad. Este tipo de programas son los que te ayudan a crecer internamente como ser humano. Si ustedes quieren que haga más video reacciones a sus programas favoritos, déjenmelo en los comentarios y yo ahí los voy a estar leyendo. No se olviden de seguir a Mr. Doctor en todas sus redes sociales. A mí en mi Twitter. Ojalá les haya servido esto. Y ya dejen de preparar tanto Propofol. Porque si no, luego así van a acabar los semestrosos. Sin ojos, divino tuerto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Ya, Leticia, apágale. Prepárame dos del Propofol. ¿La apuntaste la... cómo se llama?